Bueno, creo que no hace falta que te mencione todos los problemas que ha tenido Disney últimamente en cuanto a taquilla y pérdidas económicas en términos generales. Pero dejando de lado el reciente fracaso de The Marvels y la enorme posibilidad de que pierda 300 millones de dólares como mínimo, también tenemos que hablar de la última llamada de ganancias trimestrales en donde Bob Iger se vio obligado a admitir que la taquilla ha sido totalmente decepcionante y que es necesario hacer cambios de manera urgente. Mira este titular, los problemas de taquilla de Disney aumentan la presión sobre el director ejecutivo Bob Iger y el jefe de estudio Alan Berman. Lo más loco de todo es que en este 2023 Disney todavía tiene una cosa más para estrenar, sí, le vamos a decir cosa, que sería Wish. Y lo más curioso del asunto es que hace años cuando hablábamos de películas animadas de Disney, independientemente de dónde vinieran, ya sea Pixar, Disney Studios, Animation Studios o lo que sea, era un éxito asegurado, era una garantía prácticamente. Y ahora no, ya no lo son más. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Y es que las cosas han cambiado y Wish ahora no estaría siendo tan esperada como otras películas de la compañía. Es curioso porque se trata de la producción que celebra los 100 años de Disney, que no es decir poca cosa. Para que nos hagamos una idea, en Rotten Tomatoes, Wish ya tiene una calificación que es un desastre, un 50%. Se nota que Disney está mal económicamente, que no tiene para pagarle a los críticos para que le den una calificación casi perfecta. Pero irónicamente, es la primera puntuación podrida de Disney Animation Studios en 18 años. Antes lo tenía Chicken Little, podemos decir que en este caso es muy factible que a Disney no se le cumple el deseo de tener un respiro en taquilla con Wish. Y sí, ya sé, me van a salir con Elemental, pero esta película en realidad fue un fracaso en taquilla. Comenzó de una manera que simplemente dio lástima y con el paso del tiempo logró recuperarse levemente. Sin embargo, no lo consiguió, tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares sin contar el marketing. Así que estrictamente hablando, necesitaría aproximadamente unos 600 millones de dólares en taquilla para encontrar su punto de equilibrio. Y honestamente, dudo muchísimo que una empresa como esta invierta 300 millones de dólares para ganar, no sé, ponerle 5 millones. Es ínfimo la ganancia, o sea que no tiene ninguna clase de sentido. Incluso si Elemental hubiera generado en ganancias 10 millones de dólares, si la inversión para ganarlo fue de 300, el nivel de riesgo de inversión es tan alto que realmente no termina siendo rentable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que no, no únicamente ni siquiera llegó a ser rentable, sino que incluso fue una apuesta demasiado arriesgada que no funcionó. Así que la única esperanza que le queda a Disney es Wish. Aunque dudo que haga una diferencia más que darnos contenido para seguir sacando videos. En ese caso, bien para nosotros, muy bien, claro que sí. O sea, para que ni siquiera los críticos se pongan a lavarla, eso ya es decir demasiado. El mismo tráiler de por sí tiene más dislike que like. Lo podemos ver ahí, 90.000 dislike y 62.000 like. Y es que la gente ya sabe que es Disney y están demasiado cansados. Están podridos de toda esta agenda que meten en todos lados. Incluso, siguiendo este punto, a la mayoría de las personas le gusta más el villano que la misma protagonista. Entienden por qué el villano no puede hacer realidad todos los deseos. Mientras que la protagonista quiere que todos los deseos se hagan realidad sin tener en consideración las consecuencias que esto podría generar. Y no, chiquita. No hay que vivir solamente del estado. Hay que salir a trabajar. Pero aparte, otra cosa que hay que tener en cuenta. No sé si le prestaron atención. Pero el movimiento y las expresiones de la protagonista de Wish parecen un copiar y pegar de otras protagonistas anteriores desde enredados. ¿Se dieron cuenta de esto? Da la impresión de que Disney ni siquiera quiere trabajar para entregar un producto de calidad. Es simplemente un copiar y pegar de una fórmula que no va a cambiar. No la quieren cambiar porque esperan, evidentemente, intentar ganar dinero fácil haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Pero me parece llamativo que la mayoría de la gente, entre los que me incluyo, estén más de acuerdo con el villano que con la propia protagonista de la película. Creo que algo está mal. ¿Qué sé yo? Está bueno tener personajes con los que relacionarse, aunque también está bueno ver que esos personajes sean todo lo contrario a nosotros. Esa especie de némesis que siempre nos encontramos en las películas. Y acá parece que esa especie de némesis que nos encontramos termina siendo justamente la protagonista. Ahora veamos. Wish tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. ¿Bien? ¿Todo bien hasta acá? Así que yo, a esta altura del partido, sigo sin entender por qué Disney siente esa necesidad de meter tanto y tanto dinero en sus películas. Y después, esto no se ve reflejado por ningún lado. Si vamos al caso, Mario Bros se hizo con 100 millones de dólares, hermano. Y esta película, en cuanto al marketing, en promedio son otros 100 millones de dólares. Nuevamente estamos ante un escenario demasiado parecido al de Elemental, en donde para recuperar todo lo invertido tienen que llegar más o menos a unos 600 millones de dólares en taquilla como mínimo. ¿Lo van a lograr? Todo parece indicar que no va a ser así. Todo parece indicar que va a ser un fracaso demasiado grande. Y ese es el problema con estos presupuestos exagerados. Es muy riesgoso. Después de recuperar lo invertido, se convierte en un milagro divino. Y este deseo creo que no se va a terminar cumpliendo. Supongo que el villano patriarcal va a ganar otra vez. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Y tu comentario, que como siempre, es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.